Imprime nuestros moldes, disponibles en la página de Facebook. Empieza uniendo la plantilla para el armado. Une las cuatro hojas con cinta transparente. Recorta cada pieza de los moldes, de los zapatos, el sombrero, el rostro, el cabello, el aviso, las manos, las piernas, los parches y el vestido. Con un palillo o punzón, marca los moldes en Foamy. Pon el molde en el Foamy. Traza todo el contorno. Haz este paso con todos los moldes. Recorta todas las piezas marcadas. Humedece un pincel angular. Pon pintura blanca en la punta. Difumina cada pieza con pintura acrílica, con un tono mayor al que usamos de Foamy. Voltea el molde del rostro. Marca con un lápiz las cejas, ojos y boca. Con una tijera frota lo marcado. Se pasará al Foamy. Pinta los ojos con un puntero. Con un pincel, liner haz las cejas y la boca. Humedece un trapito. Pon pintura roja, descarga un poco, y difumina las mejillas. Haz el aviso de la misma manera que el rostro. Ya que estén todas las piezas listas, empieza el armado. Utiliza la plantilla para saber dónde, va pegada cada pieza. Pega con silicona caliente o fría. Con el trapito, y pintura blanca, haz algunas luces, en el sombrero, vestido, y zapatos. Para finalizar nuestro trabajo, con un puntero, pinta unos pequeños puntos blancos en los ojos y mejillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!